Ya Ven a Jardin crew Jardin ladies Juega vivo con las cuatro letras Ven a I'm not a wrong check Japanese y el D-blasio Up to the crowd Well this is Assassin En las propias plus Yo D-blis A muchos los tienen de Ven a 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 Tu que a la ti te quemas con dos, tres, cuatro manes y esa que a la ti te tiene de Si te quemas con voces, con Ricardo y Pablo y esa que a la ti te tiene de Yo en tu propia cara y en tu propia nariz de esa que a la ti te tiene de Te oye en comentarios y en la calle a mi me dicen que esa que a la ti te tiene de Chao Esa que a la no está cool, te tiene de full la ti en rocafe con un suéter azul con José y con Raúl, también con Saúl, la tenía sometida encima de un baúl allá Ven a Ven a Ven a Ven a De nao, de nao, de nao, de nao Para que no te quemen, búscate otro pai Tu guía latín te tiene de pati guay Y tú comprando ropa en vía pai Zorrándote en la calle y plata no hay Yo vi a Lizzie, vi a Lizzie Y esa guía latín te quema con Richie Ella te trae montado en la bici Si no me crees te digo believe me De nao, de nao, de nao, de nao De nao, de nao, de nao, de nao Tu guía latín te quema con dos, tres, cuatro manes Y esa guía latín te tiene de Si le quema con José, con Ricardo y Padrito Y esa guía latín te tiene de Sobre tu propia cara y en tu propia nariz Esa guía latín te tiene de Me oye en comentarios y en la calle a mí me dicen Que esa guía latín te tiene de Yo la vi en un bus con un guay cuscús Era un apesillo que vive en Santa Cruz Y la bajó en el push de día y con luz Y luego aquí te dice que ella estaba en la una más Ven nao, ven nao, ven nao, ven nao, ven nao Yo di Blancho, ey A poco manes lo tienen de relao, de arreglao Que muchos manes en la calle lo tienen de venado Yo sé que a ti te mortifica que te digan en la esquina el venado Ya no te voy a decir mal, venado, venado Tú sabes qué es lo que es venado, de arreglao, venado Ya no te voy a decir el venado, venado Ya tú sabes, venado Cuelo con calma, venado No te voy a decir mal, venado Yo, Japanese, original assassin Propia plus Out to the crane Easily, easily Que no me digan en la esquina el venado En la propia plus